Intervención por la policía de la DININCRI. Haber contactado con una menor de edad y haberle propuesto tener relaciones sexuales. Desde mayo, en plena cuarentena, el tipo sentado con cara de mosca muerta y ahora a todas luces con mucho miedo, cuando contactó, acosó e intentó abusar de una niña de 13 años. Todas las imágenes y videos y mensajes que le ha enviado a mi hija, de verdad que son... Yo ahorita solamente de acordarme se me pone la piel de gallina, o sea, es algo que no se le puede decir a un niño, ni siquiera a un adulto. Jonathan Bryan Kurolicas sabía muy bien la edad de la menor, pero claro, para acercarse a ella y perseguirla a diario por las redes sociales, tuvo que mentir descaradamente, bajándose la edad de 31 años a 15. ¿Cuántos años tienes? 15, ¿tú? 13. La menor, sin saber quién estaba detrás de la pantalla, volvió en su inocencia a decirle su edad. Eso, poco o nada le importó a este tipo, todo lo contrario, a diario empezó una cacería virtual contra la niña, con palabras irreproducibles y videos que solo un depravado podría grabar y enviar. Este sujeto la captó por medio de una aplicación que se llama T-Jornin, que es una mensajería gratuita en la cual también mucha gente la usa, y después que la capta la menor ya le indica que le dé su WhatsApp. Vía WhatsApp ya comenzaron una comunicación más fluida, más privada. Es el mismo recorrido que con mentiras realizó Jonathan Bryan Kurolicas para entablar un diálogo con su víctima. Él le dice, envíame un audio, ella le envía el audio, se cerciora de que es una menor de edad, se cerciora de que está hablando con ella, luego le pide una foto, le dice, oh, te puedo pedir otro favor más, me puedes enviar una foto. O sea, él estaba consciente, él estaba seguro, ya había completamente seguro de que él estaba hablando con una menor. Ya con el número de celular de la menor, empezó un bombardeo de deplorables comentarios e invitaciones. ¿Tú crees, podemos hablar un poco más de estos temas? Sí, ¿qué pasó? Nada, solo que tenía algunas dudas sobre las mujeres en estos temas. Con esta imagen de clown, perfil de su celular, se hacía pasar como un chiquillo inocentón. Todo lo hacía para no revelar su verdadera identidad de payaso mentiroso. Oye, ¿puedo decirte algo y no te molestas? ¿Qué? Es que en realidad no tengo 15. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 22. Jonathan Bryan Kurolicas no es un tipo cualquiera. Tiene estudios en ingeniería mecatrónica en una conocida universidad. Bastos conocimientos en redes sociales y tecnología. Por eso, siempre se comunicaba de un celular sin señal que solo funcionaba sus redes sociales. ¿Están incautados cuántos celulares? Dos celulares. ¿Los dos tienen línea? Solo el que es en el iPhone. Es mi celular personal. ¿Y tú te comunicabas desde el iPhone con la niña? No, desde el otro celular. Ni su sigilo, con el que se comunicaba con la menor de 13, ni sus constantes manipulaciones, calaron en su víctima, que de inmediato avisó a su madre y ella de inmediato a la policía. Cuando le hemos incautado el celular, hemos encontrado las conversaciones totalmente repudiables, unos términos repudiables que jamás se podría dar a ninguna persona en ese tono, ninguna persona, mucho menos una menor de edad. A partir de ese momento, Jonathan ya no chateaba con la menor, sino con el Departamento de Ciberprotección Infantil de la Divindad. Con una polera azul y jean. Ok, ¿ya saliste? Tú. Ya estoy, donde la huaca. ¿Cómo estás vestido? Un buzo azul y casaca ploma. ¿Por dónde estás? Ya estoy saliendo. Te espero. Pactado el encuentro, ahora el cazador terminó siendo cazado. Es el nervativo, es lo blu, el colbato, la boca. Este es el lubricante. El lubricante. Al suelo, como debe ser, a este tipo se le encontró dos celulares y una bolsa con todas estas cosas. No cabe duda que iba a destrozar la vida de la menor. Si por ahí ubican a este sujeto que podía estar en algún momento contactando a sus hijos, contactando a sus hijas, por favor concurran. Ya saben ustedes que está la Divindad, noveno piso de la Irín, 4A 3 de la Avenida España, Centro de Lima. Las 24 horas el personal está a disposición acá para salir a intervenir en cualquier momento y a cualquier hora. La policía salvó la vida de esta niña, pero el contenido de sus celulares reveló muchos más casos. ¿Para otras menores le has enviado fotografías de connotación sexual? Le había enviado a dos antes. A dos antes que ella. Cámaras de...